Música Vamos a abrir el chocolate para ver que toca hoy. ¡Yujuu! El 3, toca el 3. El 3. A ver. ¿Qué es? Un hombre de nieve. Un hombre de nieve. ¿Un muñeco de nieve? Un muñeco de nieve. Está chulo. Muy bien. Venga. Sí. Un lugar. Es ir. Un lugar. Un lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.